¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Nos vemos! Para ello Vale yo Vale yo Vale yo, falta llamar Gracias Venga yo, gracias Voy a guardar Voy a venirme allá abajo Y entonces me voy ¡La mierda! Ya Ya Y entonces me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el otro Guarda, guarda Su Guarda 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 Bueno, pues Nacho, vale, pues aquí se acaba este episodio de hoy, espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima, adiós.